Tanto para confesar sentimientos y para hablarlos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he sentido eso? ¿Por qué he sentido una atracción grande por una persona? Y decir a esa persona, ¿por qué la quiero tanto? ¿Habrá sido un hermano? ¿Habrá sido un hijo? ¿Habrá sido una hija? ¿Qué habrá sido? ¿Por qué la quiero? Esas preguntas que una vez no puede entender por qué siente algo importante por alguien. Y sin explicación por qué. Entonces uno busca en la imaginación, en la fantasía, en la mística una respuesta. Aunque tantas veces tampoco las encontramos. Pero seguimos queriendo, seguimos amando, seguimos sintiendo. Y somos felices igual cuando la vemos. Y sufrimos cuando no la vemos. Y la extrañamos cuando no la vemos. Tenemos verdaderamente, como se dice en portugués, saudades cuando no la vemos. Y seguro el maestro hablará de esto. No, el maestro es muy introvertido, es muy cerrado. El maestro habla de clases, pero en la vida casi no habla. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no me dice nada? ¿Por qué no me contesta? ¿Por qué no me responde? Porque el maestro es callado, es callado, o porque es introvertido, es cerrado de nacimiento. Ya es algo que está dentro de él, que no puede hablar, o que no debe hablar. ¿O no debe hablar? Seguramente que es así. No debe hablar. Y cuando está la vela prendida, hablo porque la vela me hace hablar, y la vela me dice, y me manda los mensajes para hablar. Pero únicamente lo que manda decir, exacto, lo mío, ¿dónde está? Y a veces pregunto, y lo mío, ¿dónde está mi sentimiento? ¿Dónde está mi inquietud? ¿Y dónde está mi admiración? ¿Y dónde está mi pensar? ¿Y dónde está lo que yo opino sobre la verdad? A veces, creo que, no está. Es todo ajeno, es todo ajeno. Pero eso ajeno también lo formé yo, porque yo creé la Ashton Kemp. La Ashton Kemp fue una creación mía, porque fue una mujer con muy poca cultura, y sigue con poca cultura. Y al lado mío se formó, se formó ese espíritu. Se fue formando, con una cultura occidental, con una cultura de vida, y fue viviendo conmigo día a día, esta vida. Sintiendo las almas que me rodeaban, buscándolas en su conocimiento de ayer, pero siempre, pero siempre, aprendiendo conmigo, y yo aprendiendo con ella. Yo aprendí con ella tantas cosas, y ella aprendió conmigo tantas cosas, y formamos una unidad maravillosa. ¿Cuánto le decía a ustedes que ustedes también la tuvieran? ¿Cuánto le decía a ustedes que cada uno con el K viva eso, lo que yo vivo? Y pueda vibrar, vibrar, como vibro yo, frente a las verdades, que la gente se sorprende. ¿Cómo el Maestro dijo tal cosa? ¿Y cómo se cumplió tal cosa? ¿Y por qué se cumplió? Porque ya esa persona lo vivió, lo vivió, y por eso se cumple. Tantas veces en el silencio, en el silencio, cuando me dan la mano, y el paciente dice, ay, ¿cómo lee las manos? ¿Cómo mira las rayas? ¿Cambian las líneas? Cambian las líneas. Y yo ni las miro las líneas. Jamás he mirado las líneas. Jamás he entendido cómo va la línea y por qué están las líneas. Jamás lo he sabido eso. Pero ese silencio, en el momento que me entrega una mano, que me se abre frente a mí, la vela habla con el alma y le pregunta, hija mía o hijo mío, ¿por qué estás acá? ¿Por qué has venido? He venido porque estoy sufriendo. Estoy sufriendo un amor. Estoy amando a alguien y no me responde. Y ese hombre que tú amas, dime cómo es, es tal y tal y tal. Pero ese no es tu hombre. Tu hombre es distinto. Ese no va a ser nunca tu hombre. Hija mía, estás pensando distinto. Ay, no, 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 no. O al revés, o quiero a tal y tenés que querer a tal. Hablan, durante ese silencio, hablan las almas. Ella está entregada y el alma habla y ella no habla, no se comunica, no habla nada. Está en silencio, entregada, mirándome a mí, como yo miro la mano. Y yo miro la mano. Acaso miro la mano, o estoy esperando en silencio, en silencio. Y después del silencio aparece todo, todo un vocabulario, todas las palabras que yo me extraño cuando le digo cosas. Yo me extraño, ¿por qué se lo dije? ¿Por qué le dije eso? ¿Cómo voy a sentar cosas? ¿Cómo voy a sentar el disparate? Pero ya lo dije, ya lo dije, y ahora ¿cómo la arreglo? ¿Cómo la arreglo? Ya lo dije. ¿Y qué es de arreglar una verdad? ¿Qué es de arreglar una verdad? ¿Cómo se arreglan una verdad? ¿Hay formas de arreglar una verdad con mentiras? No. Entonces, me siento orgulloso de esa combinación, de ese silencio. También, hay maestras, especialmente en Brasil, la Ana Paula hace consultas en silencio. Y la persona sale feliz, feliz, sin hablar, sin preguntar nada. El alma solo, el alma solo en la consulta. ¡Qué maravilloso! Cuando yo le enseñé eso a ella, ella misma empezó a vibrar, su alma empezó a vibrar. ¿Por qué? Porque es tan lindo, tan hermoso, cuando el alma misma se planifica en la consulta. En vez, nuestra mente, nuestra existencia, con nuestros problemas domésticos y con todo, el alma que está tan pura, está fuera de todo eso. Cuando nosotros transformamos un alma en otra cosa, ya es un problema. Cuando lo contaminamos, seguro, a veces le dan asiento a ella, a veces le buscan asiento. No, pero tú necesitas sentarte. Tú no puedes estar parada, tienes que sentarte. Entonces yo le pregunto después a la maestra Ana Paula, ¿cómo es que fue la consulta? Fue linda, fue linda, linda, sin silencio, sin palabras. La persona sale con una respuesta, con una pregunta que ella formuló, su alma formuló, sale bien, sale feliz, sale con una satisfacción espiritual y elevada. ¡Qué lindo encontrar una respuesta en silencio! ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, tenemos respuestas en el silencio? ¿Cuántas veces encontramos dentro de un beso a Dios? Dentro de un beso está Dios, porque Dios está en todas las cosas, pero más en un beso. Y encontramos en ese beso una respuesta. Una respuesta en silencio, un abrazo. Encontramos en ese silencio, el abrazo, que no hablamos nada. Encontramos toda la respuesta que necesitamos saber. ¡Qué hermoso! Silencio. ¿Tenemos que gritar acaso, te amo, te quiero? ¿O lo podemos hacer en silencio? Transmitir algo, sin hablar. ¿Será por eso que estoy tan callado? ¿Será por eso que estoy tan introvertido? ¿Qué puedo transmitir? ¿Y que ustedes puedan venir conmigo y estar al lado mío? Porque yo transmito en silencio algo que usted me dice.